Amigos de Influyo, ¿cómo están? Bien, pues ahora quisiera hablar con ustedes de un tema que nos importa porque vivimos en sociedad, vivimos con personas que queremos y vivimos con personas que a veces nos parecen nuevas y extrañas y en realidad queremos ayudar. Entonces, como para ayudar, tendríamos que hacer tres cosas. Entonces, escuchar, acoger y acompañar. Y el tema de cada uno de estos puntos es importante, como lo enfoquemos, para que realmente se pueda dar la ayuda. Entonces, en el escuchar empezamos encontrando semejanzas con nosotros, semejanzas que ofrece la otra persona en la conversación. Entonces, eso es bueno porque entendemos qué le pasa, por qué piensa así, qué experiencias ha tenido y lo más importante es que nosotros también hagamos una relación con nuestras propias experiencias. De alguna manera es como una especie de acercamiento. No son iguales las experiencias jamás de una persona y de otra, pero sí semejantes. Y entonces podemos encontrar también esas experiencias comunes que nos unen. Entonces, eso en cuanto a escuchar. Siempre para entender. Segundo, acoger. En esa acogida encontramos ya las diferencias. ¿Qué le pasa a aquella persona? No sorprendernos y decir qué barbaridad. ¿Cómo se le ocurre pensar en esto? ¿Cómo se le ocurre enfocarlo de esta manera? Porque nos extraña realmente, porque nosotros no lo hemos hecho así. Sin embargo, nos tendríamos que explicar por qué lo hace, ver su trayectoria y admirarnos. Como estar abiertos a aprender. Y finalmente, lo último es acompañar. Acompañar, estar cerca. Muchas veces, pues simplemente es estar presente, porque no es que tenga uno ni el consejo ni la varita mágica para resolver el problema de la otra persona. No, muchas veces no la hay. Pero simplemente la compañía es muy grata. Nosotros también lo hemos sentido cuando alguien nos acompaña. Y nosotros tenemos que vivir nuestro proceso, porque es nuestra responsabilidad. Pero siempre es grato tener alguien que nos está apoyando simplemente con su cercanía. Bueno, pues eso nos ayuda a ayudar a los demás. Y de alguna manera también sabemos aprovechar la ayuda que los demás nos brindan. Bueno amigos, para yo influyo, Ana Tere López de Hierro.